Yuriko Sandoval habla por primera vez del cantante y Paulina Rubio. Yuriko Sandoval, ex esposa de Gerardo Basúa, habló por primera vez del cantante y Paulina Rubio. Yuriko ofreció una entrevista para el programa Ventaneando, donde salió en defensa de Jerry y aseguró que ella perdonó a la chica dorada, luego de haber sido el motivo de su separación con el cantante de Regional Mexicano. Bajo mi experiencia, él ha sido muy buen papá y siempre ha estado presente. Al principio no nos poníamos muy bien de acuerdo, pero siempre estuvo ahí apoyando. Mi carácter, mi manera de ser, ha logrado que esa parte se preste a que los dos tengamos esa relación por nuestros hijos. Explicó, sobre el tiempo que pasa con sus dos hijos, fruto de su matrimonio nunca pasan más de dos meses sin que los vea. Pienso yo que ahorita ha de ser muy difícil para él no ver a su hijo. Comentó, recordemos que Yuriko puso fin a su matrimonio por la infidelidad de Gerardo con Paulina y reveló cómo logró superar esa etapa. Sentía que el mundo se me venía encima, pero me levantaba cada día y decía hay luz, tengo mis ojos y tengo que salir adelante por ellos. Me gradué en psicología y eso fue parte de mi crecimiento. Al cuestionarla sobre si logró perdonar a Paulina Rubio por haberse inmiscuido en su relación totalmente, yo me la pudiera encontrar ahorita. No corro y le doy un abrazo, pero cerré totalmente ese capítulo. En torno al nuevo matrimonio del cantante con una empresaria de Miami mayor que él, creo que también está viviendo una etapa nueva con su esposa Laura y cuando lo escucho, cuando hace videollamada con los niños y me pongo a platicar con él o con los dos juntos, lo veo muy contento y mucho más estable. Concluyó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!